Estás escuchando a DJ Santiago Puerto Rico está bien cabrón, hey, estoy bien cabrón De Carolina sale reggaetón y los hijos de puta que voy a amar, hey, hey Quieren matarse en la ola y no han ido ni con un besito pa' abuela en el balcón Cogiendo to' los hoyos en la Rubicón, befo que un R, hey Tierra de Majelo y Tejo Calderón y de Vareal que fue campeón, je, primero que Lebrón Maldita sea, otra vagón, vamos pa' los bichos era prender un blón Antes que a people le dé un bofetón, Puerto Rico está bien cabrón, hey Estoy un cabrón, Puerto Rico está bien cabrón, hey, hey, hey Bichea, Maldívar, yo me quedo pa' los minos, hey Si no me voy pa' el revés, un saludo a mis vecinos, hey Aquel calor es diferente, el sol está ahí, no, hey La capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos, no, hey Pero le falta razón, batería y reggaetón, hey, hey, hey Maldita sea, otra vagón, hey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye-bye. 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 Música Estaba escuchando a DJ Santiago Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!